Muy positivo, viendo muchas áreas de oportunidad para tener un mejor gobierno el día de mañana, porque, bueno, este gobierno, señalando la cuenta pública, queda claro que han dejado mucho que desear. Pero algunas encuestas reflejan un voto cruzado entre sí, Andrés Manuel, a nivel nacional, pero en Reynosa es otro proyecto que no se puede hacer. No, no, las encuestas son muy manejables. Yo te puedo platicar que en las encuestas de la campaña pasada, pues nunca salió arriba, quién ganó, y todas se equivocaron, entonces eso no me preocupa, vamos muy bien, vamos arriba en todo, como Morena, como persona, nada más, gracias al apoyo de mucha gente, en Reynosa saqué 56 mil votos, si le damos el plus de Morena, vamos a ganar, y a ganar bien, y aparte sin mentiras, vamos a ganar. ¿Cuántos votos necesitas para garantizar? Nosotros calculamos que vamos a sacar arriba de 100 mil votos, sin embargo, bueno, vamos a seguir trabajando para que la gente siga confiando en nosotros, que las personas sepan que estamos trabajando de una manera seria, no estamos prometiendo por prometer, la pasada elección prometieron mil cosas que el día de hoy no se han hecho, se comprometieron a arreglar la inseguridad, y luego dicen que ya no les compete a la autoridad, entonces estamos seguros que ya la gente se dio cuenta de todo.